Música Siempre me he querido dedicar a esto y vi aquí una oportunidad de poder especializarme y enfocarme en mi camino profesional. Si tuviera que destacar algo del máster sería la calidad del profesorado. Son todos muy buenos en su campo y llevan muchísimos años haciendo videojuegos y se nota. Como demuestran toda su experiencia que han tenido laboralmente, la verdad es que eso llena mucho. No es lo mismo tener un profesor que no sabe a uno que sabe. Una cosa que me ha gustado mucho ha sido la programación en 3D con OpenGL y con una pequeña base que nos dieron cómo hemos podido ampliar un proyecto y realizar un pequeño juego de disparos en tres dimensiones con OpenGL. La experiencia del proyecto final ha sido muy buena porque al haber mezclado los másteres de Game Design y de Arte con el nuestro de programación pues se pueden ver bien cómodos trabajar entre distintos perfiles profesionales. El máster da las herramientas como para poder emprender. Incluso algunos ya tenemos bastantes ideas de formar alguna empresa. Después podríamos juntarnos y con diseño y arte realizar un proyecto viable y un juego de valor. La calidad de los profesores, la teoría que se ha dado ha sido bastante buena y he aprendido bastante.